Bueno, pues comenzamos con el primer plato Nada, super sencillo, aquí tenéis todos los ingredientes Cocina rápida y básica, como a mi me gusta, bien rapidita Pero por supuesto, rica y saludable, eso siempre Bueno, pues hoy voy a utilizar unos hélices, 100% lenteja roja de Mercadona Yo como bastante legumbre, legumbre absolutamente normal Pero bueno, pues por variar, por hacer unas recetas distintas Pues para eso, para no aburrirnos Vamos a utilizar estos falsos macarrones, ¿vale? Quiero decir que los ingredientes son Harina de lenteja 100%, no lleva absolutamente nada más Así que bueno, super recomendable, ¿eh? Porque la lenteja roja, bueno, pues es hidrato de carbono y proteína vegetal Con un índice bastante bueno de fibra O sea que un producto recomendable 100% Aquí los tengo Luego, bueno, pues unas verduras, las tengo aquí ya cortadas para ir más rápido Es pimiento rojo, verde, cebolla y bastoncitos de apio, ¿eh? Pues estos, estos son bastoncitos de apio y laminitas de ajo Me he puesto esto, pues bueno, porque ayer comí brócoli y coliflor Bueno, así mezclado Entonces, bueno, pues hoy han tocado estas verduras Que aparte tenía trozo de cebolla, pimiento por gastar Bueno, pues yo voy aprovechando los restos que me quedan ¿Qué queréis utilizar otras verduras? Pues, por supuesto, esto lo admite absolutamente todo, ¿vale? Luego, bueno, para lo que es hacer la salsa, las verduras Voy a utilizar este tomate Que, bueno, quiero hacer aquí un parón Porque esto lo descubrí Que, bueno, pues no sé el tiempo que lleva en Mercadona Yo lo vi hace poco Porque, bueno, pues lo descubrí Gracias a, a ver si me acuerdo del nombre Os lo pondré por pantalla Jennifer Amador, creo que era Bueno, pues ella lo sacó Es una chica Si, bueno, os apetece verla y tal Os gustan las compras Sobre todo ella hace así Compritas de supermercados de alimentación y tal Y está bastante bien Esto es tomate triturado Me he traído el cartoncito para que lo veáis Va en un pack de dos Es, bueno, pues así Los envases son pequeñitos Y está bien porque así, pues no se echa a perder Si utilizamos poca cantidad Los ingredientes os los leo un momentito Porque es Tomate fresco, aceite de oliva y sal Y no lleva absolutamente nada más Y me parece, pues bueno Un producto estupendo Pues para tostadas Para hacer así un sofrito Pues como el que yo voy a hacer Para cualquier comida, ¿no? Así, envase pequeñito Para que no se estropee Y bueno, y producto súper sano y saludable Luego, pues cuando ya todo esto esté hecho Añadiremos unas pipas de calabaza Pero nada, esto en el último momento Para que nos añada ahí el toque crujiente Y distinto, pues al plato, a la receta Y por último, pues un poquito de queso sin lactosa Para toda aquella gente que sea intolerante a la lactosa O que quiera cuidarse un poquito más Y hacer más digestivo el queso Y nada, esto en el último momento Para gratinar Y ya está Veis que son ingredientes básicos Un poquito sencillos y sin complicaciones Bueno, pues aquí ya va todo un poco Viento en pota Aquí tengo el agua para que empiece a hervir Para echar las hélices de lenteja Aquí tengo ya las verduritas Sofriendo un poco Y bueno, les voy a poner un poquito de sal Sal de esta ya os la he enseñado Sal del Himalaya, sal rosa Esta sale, bueno, pues es muchísimo más sana Tiene muchos más minerales que la sal normal Las verduras ya están Yo las pongo a fuego fuerte Y las dejo así un poquito al dente Que me gustan más Así que estén un poco más duritas Y le añado un poquito Como medio bote, más o menos Le añado nada Un pelín de agua Un pelín Porque este tomate la verdad que viene bastante espeso Le añado un pelín Para que luego pues se nos haga así un poquito de salsa Y lo dejo aquí cocinándose así Y esta vez ya a fuego lento Pues nada, unos 5 o 6 minutillos No más Bueno, pues por aquí Ya lo tengo prácticamente casi acabado Aquí tengo lo que es las verduras Con la salsa de tomate Lo voy a añadir aquí a una sartén grande Y aquí tengo los Bueno, las espirales de lenteja Lo he dejado hervir No os lo he dicho antes El fabricante pone entre 5 y 7 minutos O algo así Y bueno, pues lo he dejado eso Entre 6 y 7 minutos Y se quedan bien No se quedan blandos A mí me gusta así un poquito al dente Y le añadimos unas pipas de calabaza Bueno, las he abierto al revés Pipas de calabaza Estas son de Mercadona Son pipas naturales Sin tostar ni nada Bueno, la pipa de calabaza Tiene muchísima, muchísima proteína Es el fruto seco con más proteína Aparte de todas las grasas buenas Un porcentaje bueno de fibra Y aparte hierro, fósforo, magnesio En fin Súper alimento Bueno, pues le he añadido Pues nada, un puñadito Pues nada, así, bastantitas Es lo que le da un poquito la chista A este plato Lo mezclamos así un poquito todo Y le voy a añadir albahaca A mí me gusta más con albahaca Más que con orégano Esto va, bueno, pues un poco al gusto Yo le pongo bastante también Lo movemos otra vez un poquito Bueno, pues ya lo tengo aquí listo, ¿eh? Ahora me saco Ahí para dos platos Y ahora aquí, pues antes de gratinarlo ¿Veis bien? Ahí Antes de gratinarlo Pues le pongo pues quesito al gusto, ¿eh? De este Bueno, de este y del que queráis Yo le voy a poner de este Lo voy a gratinar al microondas, ¿eh? Porque, bueno, mi microondas tiene grill Quien no tenga grill Pues bueno, pues lo puede hacer al horno O sin gratinar, ¿eh? Si no lo quiere gratinar Esto ya un poco a gusto, ¿sí? Como siempre Esto de la comida lo admite todo, ¿eh? Y bueno, pues nada Lo gratinamos Entre... Ahora os pondré el tiempo Que lo he tenido gratinando Bueno, pues acabo No puedo ni tocarlo, ¿eh? Acabo de sacarlo del microondas de gratinar Está bueno Os lo voy a acercar un poquito más ¿Veis? La pinta tan espléndida que tiene Esto tiene que estar, vamos Para chuparse los dedos Y nada, bueno Aunque hayáis visto antes verduras Pero es verdad que la verdura Pues se queda en nada Entonces, bueno Yo me lo voy a acompañar De un poquito de ensalada Nada, unos canónigos que tengo Me los aliño un poquito Y ya está Y esta va a ser mi comida Y de postre, pues bueno Ahora vais a ver La siguiente receta Espero que os guste Y ponerlo en práctica Ya me diréis Bueno, pues comenzamos Con este bizcochito Fit o fitness Bueno, es un bizcocho Pues proteico Lleva azúcar, ¿eh? Azúcar Con sus calorías Lo que pasa es que yo se la pongo De esta azúcar De integral de caña 100% natural Y a veces Pues en vez de esta azúcar He utilizado Sirope de agave También lo hago Bueno, pues Ingredientes Voy a utilizar Un huevo Y una clara Que me queda por aquí Aquí tengo Medio vasito De bebida De espelta Que os recomiendo Que la probéis Esta es de Aldi Está súper buena Por lo menos A mí me gusta mucho A este medio vasito Le voy a añadir Semilla de chía A ojo, ¿eh? Nada Un buen puñadito Lo muevo un poquito Y lo dejamos aquí un rato Para que hidrate la semilla Sabéis que la semilla de chía Tiene que hidratar Levadura Voy a utilizar Medio sobrecito Esta es de Lidl Otras veces La compro de otros sitios No tengo ninguna especial Aceite de oliva Lo tengo aquí Sé que esto es feísimo Hace mil años Que lo tenemos Pero es súper práctico Voy a utilizar Esta harina de espelta Hoy, bueno Ya os habéis dado cuenta Estoy utilizando Bebida de espelta Y harina de espelta Otras veces Lo he hecho con avena Y también queda muy bien El azúcar integral de caña Me queda poquita Y este plátano Y estos son los ingredientes Lo voy a hacer aquí Esto, bueno Es un bote con tapa Pero me va muy práctico Porque no me salpica nada A la hora de batir Ni nada Pues vamos a empezar Añado el huevo La clara La leche con avena Ya la he tenido Bueno, claro Vosotros vais viendo El vídeo continuado ¿No? Pero bueno Ya lleva pues como Un cuarto de hora 20 minutos Hidratando la semilla de chía Yo, bueno Le pongo un chorrito De aceite A ojo Un poco Vale Suficiente Le vamos a poner Los trocitos De plátano Yo lo corto así Para que veáis Bueno Lo fácil que hago yo Las cosas Que en la cocina Vamos No me complico Lo más mínimo De harina De spelt Bueno Primero le voy a añadir El azúcar Yo, bueno De azúcar Le añado Un par de cucharadas Grandes Harina Le pongo Medio vasito Lo mismo que teníamos De la bebida De spelt Pues más o menos Un poquito más de medio Porque al llevar la bebida Una cosa así Si veo Yo la verdad Que lo hago un poco a ojo Si veo que se me queda Muy líquido Pues le añado Un poquito más Lo muevo un pelín Así Y medio sobrecito De la levadura Digo medio A ver Lleva 15 gramos Pues bueno La mitad Yo también Lo hago un poco a ojo Es que yo para la cocina Soy muy básica De verdad Que no me complico Pues no sé Yo digo Pues si va por aquí Pues la mitad Más o menos Pues ya está Lo tenemos ya por aquí La mitad Y ya está Ya a triturarlo todo Ah se me olvidaba Se me olvidaba Algo muy importante Le vamos a poner Un poquito De cacao puro Desgrasado 0% Azúcar Azúcar Cacao puro Este lo compré Hace mil años En Mercadona Es de la marca Valor Pero Mercadona Ahora Bueno No sé exactamente Si es de la marca Mercadona Pero bueno Hay otro Yo le voy a echar Bueno pues Una cucharada así De estas de postre Bueno un poquito más Vamos a darle caña Al cacao Que el cacao Es muy sano Es un producto Un alimento muy antioxidante Con un montón de vitaminas Bueno pues ya lo tengo aquí Todo triturado Yo lo voy a meter En este molde que tengo Que es así pequeñito Porque este bizcocho Bueno Pues ellos no les hace mucha gracia Que no lo entiendo Porque está muy bueno Pues me lo como yo Así que me hago este pequeñito Y aún así hago Tres, cuatro particiones Y lo congelo Y así pues el día que me apetezca Saco un trocito Pongo un pelín de aceite Y con un Bueno pues una servilleta Estas de papel Le damos un poquito Por todos los bordes Prefiero añadir aceite de oliva Que es muchísimo más sano Que la mantequilla Pero bueno ojo Yo digo lo que yo pongo Cada uno Pues puede poner Por supuesto Lo que quiera Ya tengo el horno caliente Ya os iré poniendo Por el Por la pantalla El tiempo que lo tengo Y a cuantos grados De acuerdo Lo volcamos Que no esté lleno Del todo Bueno antes de llevarlo Al horno Es que este trocito No sé si se me ha grabado Ojo Es que le he dado sin querer Bueno Le he espolvoreado Un poquito de este coco De este coco rallado Que es de Hacendado En el Lidl También venden Y le he puesto También encima Y bueno Creo que ya lo veis bien Un poquito de azúcar Nada así Espolvoreada También Y bueno Y le da un toque Así más Más rico Ya lo llevamos al horno Lo dicho Ahora ya os pondré El tiempo Y a los grados Que lo he tenido Bueno pues aquí Tenemos ya el resultado Lo he tenido Bueno ya os lo habré puesto Pero pues prácticamente Casi casi media hora No llega Unos veintipico minutos Bueno aquí es el resto Que me había sobrado Que lo he echado Bueno pues aquí Yo siempre tengo Estos moldecitos O de estos más redondos De magdalena Y tal Lo he echado por aquí Y bueno pues Así ha quedado La verdad que bueno Pues ha quedado Ya cuando Ya os lo pondré ¿No? Algún comentario A ver si me ha gustado Si no Va a gustarme Si que me va a gustar Segura Aparte de este bizcocho Yo ya me lo he hecho Otras veces Con leche de avena Y pero es la primera vez Que me lo he hecho Así con espelta Así que ya Ya os diré mi opinión Pero vamos Como os he dicho Muchas veces Yo me lo como todo No soy nada delicada Absolutamente nada Y bueno pues Veis que tiene Bastante buena pinta Esto así blanquito Es del coco Y veis que ha subido Súper bien Y nada Estos moldes así pequeñitos Son muy prácticos Porque yo ahora Pues lo corto Pues en cuatro porciones O así lo cortaré Quedan cuatro porciones Bien Y nada Y me lo puedo ir sacando Pues para desayunar Para después de comer Para una merienda En fin Hoy me lo voy a comer Bueno ahora es por la mañana Media mañana más o menos Me lo comeré Ya le haré una fotito Que lo veáis Me lo voy a comer Después de Después de la comida Mediodía Y lo voy a acompañar Con un poquito de nata Me tomo una de mis pastillitas Para digerir la lactosa Y nada Y ese va a ser Mi postre de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!